... Pusiendo con el reconocimiento, tiene la palabra el Edil Expositor, Marcelo González. Adelante, señor Edil. Buenas noches, muchas gracias, señor Presidente. Primeramente queremos agradecer a esta corporación, o sea, a todas las compañeras Edilas y compañeros Ediles, por haber votado de forma unánime poder desarrollar este reconocimiento, agradecer a las hermanajeadas por estar presentes, a Cristina, a Loreley, a Eugenia, vecinas de nuestro territorio, involucradas con las causas sociales que nosotros entendemos justas y necesarias. Además, agradecer a los quienes nos visitan en las gradas, al público presente, vecinas y vecinos, compañeras y compañeros del territorio de zona oeste, a la familia de nuestras reconocidas, al señor Director Departamental de Cultura, Jorge Césped, le agradecemos personalmente su presencia. Y bueno, intentaremos en estos minutos desarrollar, que creo que no nos va a dar el tiempo, pero intentaremos hacer un resumen de la vida de estas tres trabajadoras de la cultura de nuestro territorio, como dice el título. Estas tres vecinas son parte, además, de trascender desde su familia, desde sus actividades cotidianas, parte de colectivos importantes que trascienden las fronteras del departamento, las fronteras del Uruguay en lo regional, y han sido reconocidas a nivel internacional en varias oportunidades. Eso iremos desarrollando. Como prólogo a lo que planteamos, nos proponemos ser parte con esto de la celebración de un mes emblemático para las mujeres, cuya fecha relevante fue el 25 de noviembre. Hoy nos convoca la cultura, pero ellas todas logran desempeñarse en todos los ámbitos y en todas las profesiones, siendo pilar fundamental en la vida del Estado uruguayo. Decidimos, decimos, perdón, que hoy nos convoca la cultura a través de algunas de las mujeres destacadas de zona oeste de Maldonado, particularmente del siempre olvidado rincón del oeste de los cerros y el mar de la ciudad de Piriápolis. Ellas, poetas, escritoras, maestras, expresión cultural a través del canto, entre otras cualidades que hacen a la cultura, pero con un denominador común, son tres mujeres de nuestro territorio, luchadoras sociales, incansables cada una a su tiempo. Compañeras fraternas en la lucha cotidiana de todos los tiempos, como por ejemplo, en la última ditadura militar, donde nuestra querida Eugenia y su familia fueron cruelmente víctimas del terrorismo de Estado, perdiendo a su hermano Eduardo. También las tres, dando batalla silenciosa para parir la democracia. Y en la lucha cotidiana desde el campo popular, cultivando la solidaridad extrema como Cristina y Lorerei desde la educación, aportes culturales desde sus innatos saberes, como lo son la poesía y el canto. Siempre convocando a ser mejores ciudadanos y ciudadanas a través de la cultura y velando por nuestra identidad piriapolense. Varias generaciones han pasado de que estas mujeres se han parado en el pueblo más genuino y han comenzado a desplegar su humildad, compartir sus habilidades y saberes, generalmente, hoy las tres juntas, en una convulsión difícil de no advertir. Han sido homenajeadas en varios espacios extraterritoriales, pero no con la misma vemencia en el nuestro como, por ejemplo, Loreley, poeta y embajadora para la paz. No podíamos dejar desaparecida a esta mujer emblemática y nuestra. Loreley y Cristina se destacan en manos para soñar, evento conjunto de canto y poesía. De Loreley, su primera muestra inclusiva traducida al sistema Braille. Reconocimiento en varios lugares de Uruguay, también Alemania, en varias provincias de Argentina y Bolivia. Premio Internacional Grandes Mujeres de las Artes en Argentina. Nombrada delegada cultural UMESEP, Unión Mundial por la Cultura, la Ecología y la Paz. Desde siempre se han preocupado por promover la figura del escritor en los centros de enseñanza primaria y secundaria, como forma de motivar la escritura y la lectura. También integran Mujeres por la Paz. Cristina, editando su primer disco, Sur 44, también participando en el disco con la Sociedad de Músicos Desmaldonado Sondén, colectivizando su arte en su entrañable Escuela de Música. Eugenia, con vasta trayectoria poética, combinando este año en el día de su cumpleaños, hace poquito, con la presentación del libro Más Voces Infinitas, y recibe por este el Premio Estrella del Sur. Como lo clásico y protocolar de estos eventos, armamos esta pequeña introducción, y ahora nos vamos a referir a estas compañeras vecinas, trabajadoras, como vecinos del territorio que somos. En ellas reconocemos, como lo dijimos al principio, mucho más que el trabajo en sí práctico, técnico, de la cultura, sino en el trabajo cotidiano de la construcción de valores. Sabemos de buena fuente, porque en el caso de Cristina, era directora de la escuela cuando mis niñas iniciaron el periodo escolar, tenemos un relacionamiento de ese tipo que no tiene nada que ver con este. Tenemos un relacionamiento de vecindad más profundo, menos profundo, con las otras compañeras. En el caso de Eugenia, ha sido visitante y utilizante de la Feria de Piriápolis, donde yo desarrollo parte de mi actividad, en la cual corresponde que cualquiera lo haga, pero de vez en cuando anda muy cargada con sus bolsas, y como vive cerca del lugar donde yo trabajo, le arrimo los bolsas a su casa, y ella gentilmente me ha regalado, a alguien que no conoce mucho de cultura ni de arte, me ha regalado cuadros, algunos, que gentilmente y con mucho honor, los tengo en mi casa, a la vista. Cuadros que ella recicla, que compran las ferias, que compra por ahí, que los ve, y que gentilmente nos dona, no solo a mí, sino a otros habitantes del territorio. Y en el caso de Loreley, yo tengo el currículum de las tres, si fuera a leer el currículum, precisaríamos tres sesiones de la Junta para poder desarrollar todo. Ha sido permanentemente una gestora cultural, aparte de su vocación de escritora, y aparte de su formación como docente. Y eso es lo importante, porque en nuestro territorio, cuando nosotros hablamos de la infinidad de temas que pueden involucrar a las personas que vivimos en una comunidad, siempre quedan relegadas aquellas personas que las llevan adelante. Cuando hablamos del deporte, los que les gusta el fútbol van al fútbol, los que les gusta el tambor van al tambor, los que les gusta el rugby van al rugby. Y en este caso, se ha dado la maña de trascender diferentes espacios sociales y deportivos y educativos de nuestro territorio, trasladando no solo su arte, sino haciendo llegar al territorio de la zona oeste de formas muy complejas y a veces de forma muy adversa, con poca colaboración de los instrumentos del Estado, a los cuales nos incluimos, que estamos en falta para ese caso de actores, digo actores en el sentido amplio de la palabra, de la diversidad cultural de la región. Así como cuando ellas se transforman en embajadoras, en este caso de Lorega, embajadora de la cultura, al trascender las fronteras, se vuelve anfitriona y trae otros embajadores de la cultura regional y eso enriquece esa argamasa que se va generando en el territorio y eso transforma también, si alguno se toma la molestia, yo he leído muy poco, pero he leído algunas cosas de ellas, transforma también su forma de plasmar en sus cuentos, en sus escritos, en sus canciones, plasmar ese sentimiento que tenemos los piriapolenses por ese territorio. Yo simplemente no quiero extenderme mucho, me gustaría escucharlas a ellas, son las reconocidas, no yo. Simplemente para mí ha sido un honor haber pasado desde el día que veníamos trabajando con algunos vecinos y algunas compañeras la posibilidad de este reconocimiento, de ver de qué forma llegábamos a juntarlas a las tres en esto y bueno, encontramos algunos vecinos y vecinas, algunos compañeros en común que tenemos, algunos vínculos afectivos en común que tenemos para poder empezar a incentivar la idea de que se llegara a este espacio con la mayor difusión posible, pero no por el hecho de solo difundirlo para que haya gente en las barras, sino por el hecho de lo que quede después de esto. ¿Verdad? Porque la importancia son los efectos multiplicadores y como dije al principio, si bien no me da el tiempo para desarrollar la extensa actividad de cualquiera de ellas tres, van a quedar en la Junta para que se tome conocimiento del currículum de ella, para que se mantenga, se pueda agregar de repente a la versión taquigráfica de este reconocimiento para que vea a quienes le interese cómo con poco, a veces con nada, se puede lograr mucho. Cómo con de repente todas las condicionantes en contra se puede trasladar a nuestro territorio y acá lo sumo a nuestra actividad de referencia que es el turismo, gente, personas, posibles, posibles visitantes a nuestro territorio que no sólo vienen por el hecho de transmitir el arte o de compartir el arte, sino que estamos dejando, sentando las bases para que en otros territorios conozcan nuestras latitudes, nuestros espacios y que el turismo cultural también debe ser una herramienta a desarrollar. Y con lo que me queda voy a dedicarme porque por algo estoy en esta corporación y aprovechando que tenemos a la actividad de la cultura presente, la autoridad departamental, al desarrollo de la Casa de la Cultura de Piriápolis. En las entrevistas que he tenido con varias vecinas y vecinos de mucho tiempo viviendo en el territorio que tenemos la calidad en común de conocer a nuestras reconocidas, una de las cosas que transversalizó la discusión inclusive en la entrevista que he tenido con ellas tres para preparar este reconocimiento es el buen relacionamiento con las autoridades de la Casa de la Cultura, con las autoridades del territorio trascendiendo porque estamos hablando que son vecinas y vecinos que vienen trabajando con esto desde hace muchos años que han pasado por varios periodos de gobierno, por varios partidos en el gobierno territorial. es el buen relacionamiento con la estructura de la Casa de la Cultura que necesariamente como nos pasa en una infinidad de estructuras del Estado requiere de una inversión permanente y un desarrollo permanente para ponerla a la altura de las actividades que estas vecinas trabajadoras de la cultura realizan. Es un lugar Piriápolis no cuenta con un teatro, tiene un teatro ahora un espacio cultural a través de lo que era el cine y tiene la Casa de la Cultura. Necesitamos que esos espacios el público y el privado se junten en algún momento para darle capacidad a este tipo de expresiones que estas vecinas trabajadoras de la cultura madres hermanas tías abuelas amigas vecinas de nuestro territorio puedan seguir trasladándonos su arte puedan tener como dije en el caso específico de la estructura de la Casa de la Cultura un lugar acorde donde desempeñar dignamente su tarea. Por mi parte simplemente como dije al principio agrego un saludo al compañero diputado Eduardo Antonini que no lo nombré al principio gracias por estar presente al público presente a nuestras homenajeadas y a las compañeras edilas y ediles simplemente muchas gracias. Gracias señor Edil hemos omitido decir quienes nos acompañan en la mesa esta noche la señora Cristina Quijano Lorelay Molinelli y Eugenia Mondelo nuestro amigo el diputado Eduardo Antonini y nuestro amigo el director general de cultura profesor Jorge Céspedes a quienes mucho les agradecemos su presencia continuando con el uso de la palabra tiene la palabra el señor Edil Edil perdón discúlpeme que lo interrumpa se me cortó que para el final del desarrollo tenemos un pequeño videito de no más de tres minutos que ya estaba acordado con protocolo para el final de ahora o para el final de todo de repente al final cuando después que terminemos las exposiciones simplemente me había olvidado de plantearlo gracias muy bien sigamos ahí está tiene la palabra un señor Edil del Frente Amplio el señor Edil Joaquín Garlo adelante señor Edil gracias señor presidente en primer lugar saludar a las reconocidas darles la bienvenida a esta casa al señor representante nacional Eduardo Antonini al señor director general de cultura el profesor Jorge Céspedes a la concejala del municipio de Piriápolis Mariela Marangos al señor presidente del comité de base Eduardo Mondelo de Piriápolis Noldi Batista que nos acompaña y a todas y todos los vecinos que esta noche acompañan este reconocimiento desde las barras presidente esta junta tiene dentro de sus funciones reconocer reconocer personas reconocer instituciones y muchas veces se dedica a reconocer a personas que vienen de afuera a deportistas muchos deportistas estos años hemos reconocido un montón de deportistas pero pocas veces reconocemos a trabajadores de la cultura y más de nuestro propio departamento que más allá de ser en este caso tres trabajadoras de la cultura son tres vecinas de Maldonado del departamento de Maldonado concretamente de la zona oeste del departamento de Maldonado y son reconocidas esta noche instancias del compañero Marcelo González por una tarea tan importante para la construcción de la identidad colectiva como es la difusión de nuestra cultura en sus más diversas expresiones por eso desde la bancada de DILAS y DILES del Frente Amplio desde luego que nos adherimos al reconocimiento propuesto y votado por unanimidad de la Junta pero particularmente queremos destacar esa nota especial de este reconocimiento que es ese componente diferencial por otro lado también darle la bienvenida a su casa a Cristina que supo ser miembro de esta Junta Departamental años atrás Loreley que la sabemos una defensora ultranza no solo de la cultura sino también de los derechos de los vecinos y Eugenia que sigue produciendo con mucha fuerza con mucho compromiso y eso habla justamente de esa responsabilidad que han adoptado en la promoción y defensa de la cultura desde ese rinconcito maravilloso de nuestro departamento que es Piriápolis así que presidente nada más que agregar es cuanto queríamos compartir estableciendo eso que esto no es un mero acto protocolar la Junta reconoce a nuestros vecinos y nuestras vecinas y no es una mera cuestión reglamentaria o protocolar es el reconocimiento al trabajo al esfuerzo al compromiso y al amor por nuestra tierra que eso vaya si tiene que ser reconocido gracias señor presidente continuamos tiene el uso de la palabra el del partido colorado Ignacio Garategui adelante señor Edil muchas gracias señor presidente señor director de cultura Jorge Céspedes diputado Eduardo Antonini Cristina Loreley Eugenia uno cuando cuando ve Piriápolis ve los cerros ve las playas ve todo el entorno natural que lo hace hermoso pero Piriápolis también aparte de la playa aparte de los cerros aparte de toda la belleza natural que tiene tiene a gente que se destaca como Cristina como Ledeley como Eugenia y como tantos otros más que como decía Joaquín van creando ese sentido de pertenencia hacia el lugar y que importante que es ese sentido de pertenencia porque hace que los jóvenes que van creciendo y se van formando y van conociendo vean que además de las bellezas naturales que podemos llegar a tener Piriápolis tiene también a gente que trabaja desde la cultura y de diferentes ámbitos que luchan que se esfuerzan que dan dedicación y esa dedicación esa lucha esa entrega ese esfuerzo que realizan hacen que los que somos de allá como los que son de otros lados también del departamento tengan ese sentido de pertenencia ese sentido de pertenencia de los que somos de Piriápolis hacia Piriápolis pero ese sentido de pertenencia de los que son de otros puntos del departamento también sepan que cuentan con personas como Cristina como Eugenia como Leirei como tantos otros más que hacen grande a nuestro departamento además de las bellezas naturales que podemos llegar a tener y eso esa belleza esa riqueza es lo que hace diferente a este departamento porque como decían hemos tenido reconocimientos a deportistas hemos tenido reconocimientos a tantas personas destacadas de este lugar y es maravilloso y uno se enorgullece se enorgullece de ser de Piriápolis y se enorgullece de ser de Maldonado por la gente que deja en su vida aporta ese grano de arena para generar ese sentido de pertenencia que muchos otros jóvenes vendrán y tomarán esa semilla y seguirán creciendo y seguirán construyendo la labor que tanto ustedes como otros más y otras más han dado dan y seguirán dando así que un reconocimiento justamente merecido y simplemente decirles muchas gracias 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 Edil Garategui tiene la palabra por el partido nacional Edil Gasco adelante señor Edil muchas gracias presidente buenas noches buenas noches a las autoridades a las homenajeadas público presente señor Edil sediles agradezco mucho la iniciativa del Edil González de tener esta oportunidad de homenajear a representantes de la cultura sobre todo de nuestro departamento la cultura que siempre más aquí más allá es lo que nos forma lo que nos da una identidad lo que nos hace fernandinos y en lo cual nuestro partido nacional ha trabajado durante estos últimos 10 años de manera intensa incansable no solo en Periápolis sino también todo a lo largo y a lo ancho del departamento como es San Carlos por ejemplo ciudad donde vengo en cuanto al carnaval en cuanto a las llamadas y todo lo demás he estado mucho en Periápolis he estado en la casa de la cultura y he visto con agrado y con es muy gratificante ver como trabaja el municipio en esa ciudad en cuanto a los cursos en la plástica en la poesía en la parte de canto el otro día estaba y había un chico tocando el violín hermoso sinceramente y se equivocaba y comenzaba nuevamente y eso es gratificante gratificante también que ustedes estén acá que luchen por sus ideales y sobre todo que hagan lo que les gusta porque es lo que nos enriquece a todos es lo que ustedes logran generar ciudadanía generar identidad generar una forma de sentirnos cada vez más fernandinos y más si viene de la zona oeste que no es solo son los cerros y las playas sino también una gran expresión cultural le agradezco mucho su incansable trabajo de poesía que me he tomado el gusto de tratar de interpretar algunas sigo tratándolo no quiere decir que no me guste me fascina pero les agradezco mucho primero también y destacar tres mujeres tres personas de nuestro departamento a la cual debemos de agradecer su aporte a nuestra sociedad para seguir construyendo y sobre todo también agradecer al municipio y a la dirección de cultura por generar esos espacios para que hoy podamos reconocer a las personas que hacen a la cultura de Malagá muchas gracias señor presidente muy bien muchas gracias señor Edil ahora vamos a pedir unas palabras a las tres señoras que estamos haciendo reconocimiento ¿cuántas de las tres abre? Cristina Cristina Quijano tiene la palabra bueno primero que nada agradecer a los compañeros que pensaron en nosotros para este reconocimiento muchas gracias también a esta institución por permitir que se hiciera y a todos los que están presentes por acompañarnos compañeros vecinos amigos de siempre y también familia por sobre todas las cosas además de agradecer profundamente este homenaje quería decirles que en realidad es algo que surge del alma el querer compartir lo que uno hace o lo que uno ama entonces se agradece desde lo más profundo el reconocimiento pero es inevitable para nosotros hacerlo el compartir lo que nos gusta hacer el compartir lo que está en nuestra esencia en realidad en realidad el regalo es de ustedes al permitirnos tener esta instancia de compartir y de que lo que nosotros podamos aportar llegue a ustedes en mi caso por ejemplo yo soy hija de un escritor Luis Alberto Quijano solo puedo decir que este homenaje se lo dedico porque él sí lo mereció en su momento él fue quien en realidad plantó en mí la semilla de querer compartir la cultura y querer hacer que la cultura creciera en Piríapolis él luchó mucho por eso y junto con Loreley y Eugenia y otros escritores de Piríapolis fue el fundador del primer grupo de escritores de Piríapolis así que en realidad este homenaje también es para él les agradezco desde ya nuevamente a todos y también a los que aportaron su granito de arena o su momento o su música o su poesía para que esto sea posible y para que nosotros pudiésemos avanzar en este camino que amamos tanto muchas gracias Loreley como dice la compañera buenas noches a todos antes que nada como dice la compañera este es un camino que viene de hace mucho tiempo y en el que siempre estuvimos unidas de una o de otra forma con Eugenia permanentemente porque hicimos todo el camino de dar a conocer a los escritores de Piríapolis y de darnos a conocer a nosotras mismas lo hicimos juntas y Cristina también porque estaba su papá ahí Cristina en esa época era muy jovencita pero ya se sumaba y este estaba también que no quiero dejar pasar por alto don Alberto Quevedo que fue otro de los puntales en el grupo literario allá en Piríapolis y bueno nosotros realmente esto es un regalo es una linda sorpresa y un gran regalo que nos hacen porque nosotros hacemos como dice Cristina porque nos gusta lo que hacemos es lo que nos gusta y en ese hacer llega el momento de compartir y llega el momento de trascender también de salirnos de nuestro Piríapolis y comenzar a contactarnos con otras ciudades con otros países y así fue creciendo esta historia que hoy también contó el compañero al que agradezco las palabras agradezco la presencia de mi familia de los amigos del padre Paco que termina de verlo por ahí una emoción de tantas amigas de nuestro Piríapolis y le quiero hacer un agradecimiento especial a Miriam Callejas que está acá bien frente a mí y que yo sé que tuvo que ver muchísimo en esto también otra compañera que siempre está muy calladita pero siempre aportando y siempre viendo lo que hacen los demás y bueno esta es una tarea que es de todos y todo se construye entre todos tenemos el grandísimo apoyo de la Casa de la Cultura siempre lo tuvimos siempre lo tenemos yo siempre digo que la Casa de la Cultura es mi segunda casa el personal de allí es magnífico siempre soluciona y aporta o sea que bueno dar las gracias y seguir trabajando que eso es lo nuestro ¿verdad? seguiremos haciendo y sobre todo acercándonos a los jóvenes y a los niños eso principalmente los adultos también nos necesitan pero en los niños es donde uno sabe que algo siempre va a quedar y alguien va a seguir nuestro camino muchas gracias a todos muchas gracias a Loreley la señora Eugenia Mondelo a todos les agradezco la presencia estoy muy emocionada pero algunas palabritas me sale este ante todo agradecer a los que me inspiraron los primeros poemas a Mari Lagresa que no se la ha nombrado hoy fue una de las primeras poetistas de Piriápolis y bueno y Jorge Arbistur y Claudia Díaz son todos profesores que he tenido sobre todo Mari Lagresa fue la que más me inspiró ella no era profesora estaba en su casa y cada visita que le hacíamos empezaba a leer poemas 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 no terminaba hasta que no amanecía no terminaba de declamar y eso me llamó la atención digo qué bueno cómo escribe Mari y me inspiró me inspiró ahí yo era chica después cuando crecí un poco yo también escribo y me gustó y seguí y seguí también me gustó mucho la pintura hice muchos cuadros hice exposiciones de cuadros también la cerámica todo lo que sea arte me gusta el teatro todas esas cosas y bueno y hago como dijo Cristina hago lo que me gusta por eso seguí escribiendo escribiendo pienso hacer otro libro he hecho seis libros ya el séptimo está en mi cabeza y en un cuadernito por ahí creo que pronto lo voy a hacer bueno todas esas cosas la poesía es algo muy agradable creo que no va a morir nunca porque la poesía está en todas partes hay que descubrirla a veces no nos damos cuenta pero ella está está acá mismo acá mismo la presiento viste y bueno esas cosas este y estoy muy emocionada porque yo no esperaba este agasajo pero me llená de felicidad este reconocimiento quedo muy contenta muy contenta con todos ustedes que me han homenajeado me homenajearon a las compañeras también y espero seguir escribiendo gracias perdón puedo decir una palabra yo hay una cosa que quiero decir que quiero agregar a todo lo que dije y que acá con Eugenia tenemos a la mayor exponente no solamente en poesía en el departamento en la ciudad de Piriápolis sino que en el departamento de Maldonado me atrevo a decirlo es una exquisita poeta y yo pienso que se merece otro aplauso más la verdad que sí le vamos a solicitar al diputado Antonini que haga un uso de la palabra por favor diputado que esta que era su casa hasta hace un par de años sigue siendo mi casa presidente bueno que decir que la cultura es lo que trasciende a los pueblos no yo pensaba cuando estábamos hablando en la historia iba para atrás y de que es lo primero que recordamos de las no de las diferentes culturas siempre siempre es la cultura siempre es el arte ¿no? de la civilización azteca conocemos el arte de los egipcios conocemos el arte de la cultura de todos los pueblos lo que conocemos primero y lo que trasciende es la cultura si será importante la cultura para los pueblos y para la identidad de los pueblos yo que estoy siendo un vecino que está llegando a vivir a Piriápolis la verdad es muy gratificante poder estar acá cuando Marcelo planteó que iba a hacer el reconocimiento enseguida le dije yo estoy llegué un poquito tarde porque vengo de Montevideo pero bueno quería acompañarlas y simplemente decir eso sigan haciendo cultura porque la cultura es lo que trasciende y lo que genera identidad a los pueblos gracias diputado para continuar y para cerrar le vamos a pedir que que haga uso de la palabra al director general de cultura al profesor Jorge Céspedes adelante profesor presidente buenas noches señores ediles a mis estimadas vecinas al público que nos acompaña en primer lugar agradecer la oportunidad la pertinencia y el acto de justicia del homenaje propuesto por el señor Edil González y el hecho de que este recinto del cuerpo legislativo departamental haya apoyado y hecho propio el homenaje son muchas las cosas que se han dicho acá que son verdades axiomáticas y que tienen que ver con la importancia que tiene en cualquier sociedad la producción de cultura que es el único elemento que nos permite en términos prácticos diferenciarlo del resto de los seres vivos los hombres y mujeres somos los únicos hacedores de una cultura que se hereda y en la cual la manifestación de esa creatividad nos permite sentirnos dignos de nuestra condición de hombres y mujeres porque siempre se actúa desde el campo de la libertad en cada una de las referentes que hoy reciben este homenaje del cuerpo legislativo y con cada una de ellas que además me unen vínculos distintos todos ellos fecundos porque en primer lugar todos somos vecinos y compartimos el mismo horizonte de la comunidad piriapolense en segundo lugar porque además todos de alguna forma convivimos desde ese espacio tan particular que es nuestro rincón de costa y de serranía con una idea de cultura propia pero que en los últimos años y eso es una labor que debemos reconocer de ellas y de otro conjunto de actores que en el campo también de la cultura han posibilitado la expansión de nuestros valores culturales hacia el resto del departamento y esas fronteras naturales que subíamos tener antes bueno de a poco van desapareciendo cuando logramos integrar los productos culturales de aquel rincón oeste del departamento al resto del territorio departamental con Cristina con Cristina además nos ha unido en algún tiempo el paralelismo en nuestra función docente la recuerdo a ella muchos años en su labor del magisterio hecho con pasión y hoy en su etapa de armoniosa cantante desplegando en los zones de boleros y los baisecitos peruanos ese divertimento propio del oído que nos permite disfrutar con la sensibilidad a flor de piel de una música latinoamericana que nos une a veces sola y a veces acompañada pero siempre con una nota definitoria de transmitir esa sensibilidad con una dulzura tal que aun en aquellas letras que tienen un compromiso social se hacen altamente disfrutables porque tienen un rincón en el alma donde causan un efecto determinado porque en la cultura también hay compromiso y eso creo que lo entienden todos o lo entendemos todos porque la cultura es también eso es asumir valores de compromiso y defenderlos en el caso específico de Loreley además yo fui profesor de sus hijos así que también tenemos además del vínculo estuvimos en algún momento viviendo a pocos metros nos conocemos también como si se dice del barrio de la bolsa de los mandados de compartir la misma esquina y ella ha sido una mujer profundamente vinculada no solo a la producción cultural sino a la gestión cultural y hoy lo sigue haciendo y hasta en los últimos tiempos a través de su función como comunicadora en los medios radiales quiere decir que en esa paleta tan amplia en la cual las expresiones culturales se manifiestan el poder tener la versita ser versátil ser flexible ser plástico a la hora de generar acciones culturales habla además de una capacidad de resiliencia como se dice ahora que también se da en el campo de la cultura y no solo en el campo de la biología o el medio ambiente hay un ecosistema cultural en el cual también se es resiliente y se es capaz de adaptarse a los cambios que el tiempo nos impone y dejo para el final hasta por una razón familiar a Eugenia porque es de mi familia porque ella ha logrado también a través de distintas manifestaciones de la cultura generar un nicho específico de identificación con esa labor humana primero su espléndida la capacidad para captar la imagen fija a través de la fotografía algo que no se ha dicho acá pero que su primera manifestación con el arte ha sido justamente esa transitando como lo ve un fotógrafo en toda la variabilidad de la expresión desde el blanco y negro al color después tuvo una enorme habilidad para desarrollar la plástica y también lo hizo con muy buen éxito generando a través de una paleta de colores vivos esa necesidad de reencontrarse con el espectador que se sorprende frente a la creación bidimensional capaz de transmitir un mensaje en tres dimensiones y al final el hecho de haberse convertido en una voz comprometida con la poesía surgida del dolor del sentimiento de pérdida con la poesía del amor desgarrado de la defensa de la vida de la claudicación ante la muerte que no significa la entrega sino muy por el contrario el tomar la energía suficiente para seguir levantando su bandera de resistencia en cada una de ellas tres más allá de esta sintonía de valores culturales que a todas las engalana las tres son madres que se han manifestado en el hecho de parir hijos pero que también han florecido en esas acciones culturales con una enorme capacidad de generosidad para cerrar ese círculo virtuoso que existe entre el creador cultural en cualquiera de sus facetas que no crea por un menos sentimiento de egoísmo personal sino que crea para compartir y ese círculo de la creación virtuoso se cierra cuando llega al espectador al lector aquel que se acerca disfruta y se conmueve frente a la labor creativa del otro el mensaje de esa creación se cierra cuando impacta en el sentimiento en la emoción de cada uno de nosotros cuando transmite un mensaje pero fundamentalmente cuando asocia la creación la capacidad de cuestionar la realidad del presente para construir un futuro mejor muchas gracias profesor y pico la verdad que muy agradecidos vamos a proceder vamos a invitar a pasar a que venga aquí a la mesa al Edil Marcelo González al videíto no, no, no no dijo antes lo dijo el pueblo un beso y no te hagas rogar Fréname este absurdo de verme por dentro Y este olor a muerto de mi soledad Contame una historia distinta de todas Un lindo balurno que invite a soñar Quítame esta mofa de verme por dentro Y este olor a muerte de mi soledad Contame una historia Mentime al oído La fábula dulce de un mundo querido soñado y mejor Abrime una puerta por donde se escape La fiebre del alma que huele a dolor Contame una historia vos Vos que sos mi hermano Batime este absurdo que me haga sentir Que aunque el mundo siga girando a los tumbos Aún vale la pena juzgarse y vivir Batime que existen amigos derechos Mujeres enteras que saben querer Y tipos con tela que se abren el pecho Al ver que la vida te puso en el riel Contame una historia de un lecho de rosas Que estoy tan cansado de andar por andar Contame una historia con gusto a otra cosa Y en la piel del alma poneme un disfraz Contame una historia con gusto a otra cosa Mentime al oído La fábula dulce de un mundo querido soñado y mejor Abrime la puerta por donde se escape La fiebre del alma que huele a dolor Contame una historia Vos que sos mi hermano Trágame este absurdo que me haga sentir Que aunque el mundo siga girando a los tumbos Aún vale la pena Jugarse y vivir Que aunque el mundo siga girando a los tumbos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Qué lindo Muchas gracias por esta sorpresa Marcelo querido Miriam querida Sé que ustedes lo eligieron Este Bueno Este es uno de los momentos mágicos que compartimos Gracias a las posibilidades que nos da Céspedes De presentarnos en ese lugar maravilloso Que es el Paseo de la Paseo de Triápolis Y realmente con alguien que quiero profundamente Desde que somos niños Y que ha sido mi conductor musical durante muchos años Que es nuestro querido Entrañable para nosotros Todos los pirapolenses Tite Fernández Que bueno Lo vemos si Dios quiere Próximamente en el verano Que ya en febrero lo tendremos de nuevo Este Pero realmente también un reconocimiento para él Que aportó muchísimo a mi carrera durante todos sus años Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Muy bien Ahora sí Vamos a invitar a la mesa A hacer entrega de los reconocimientos A leer el expositor Marcelo González Por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!